Suga de BTS ha hecho su primera aparición en una de las listas de Spotify. En la actualización de Spotify del 10 de diciembre KST, Suga entró en la lista de artistas de Spotify de Estados Unidos. En el N, grado 170, marcando su primera aparición en la lista y convirtiéndose en el primer solista coreano en ingresar a la lista. Mientras tanto, el sencillo colaborativo de Suga y USWRLD recientemente lanzado Girl of My Dreams ha encabezado la lista de iTunes de Estados Unidos. También obtuvo las transmisiones más altas en un solo día por un solista asiático en la lista de Spotify de Estados Unidos. Con más de 1,1 millones de transmisiones. ¡Felicitaciones, Suga! ¡Felicitaciones, Suga!